De esta manera la carta que nos envió Tatiana dice lo siguiente Buenos días, espero que me haya dejado de ser un inconveniente Tengo 19 años, lo que estoy pasando es probablemente en los lugares que me han tenido ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? La semana santa que ha sido pasada, tuvimos que tener experiencia Vamos, han pasado unos cuantos días Vamos, baby ¡Bene! 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 No, porque si había afortunado, nada hubiese pasado Aún pensaba en el informarse, pensaba que era mi venida para mí ¡Gracias!